Felicitad, posible que era mal Tenemos al infectado Ven, siéntate conmigo Infectado, ¿qué pasa? Saluda a todos los suscriptores Pues sí, chavales, resulta que mi hermano es positivo en el virus Ya sabéis de qué virus hablo ¿Y qué? ¿Tú cómo estás, Fran? Yo bien, no es que pensaba que sería negativo Pero tomad por culo, era positivo Se hizo la PCR el martes Y hoy por la mañana dando los resultados Y ha salido que es positivo La verdad es que todos esperábamos que fuera negativo Porque es que mi hermano está completamente bien Y eso, que cuando me he enterado de la noticia Me ha tocado volver a casa Ahora nos iremos a que nos hagamos todos la PCR Todos los de mi casa Menos mi hermano, obviamente Y os enseñaré el proceso La verdad es que tengo curiosidad por hacérmelo Porque algunos dicen que duele Otros dicen que no No sé, quiero probarlo yo mismo Mi hermano, como os he dicho, se lo hizo el martes Y él lo pasó un poquito mal, hemos de decirlo Cuéntanos, ¿qué te pasó? Pues vale, aquí estábamos En el centro de salud de mi pueblo Después de un amigo mío Me tocaba ir a mí Yo estaba súper nervioso, súper cagado Él estaba súper nervioso, tenía miedo Yo en casa, antes de la prueba, le notaba que tenía miedo Y después, cuando me lo metieron Yo dije, yo dije, hasta aquí Hasta aquí Se asustó bastante, por lo de decirlo Pero al final solo se lo metieron por un agujero de la nariz ¿Y qué notaste cuando te metieron el palillo por la nariz? Vale, pues yo cuando, o sea Yo sentía que cuando me metí en el palito Se sentía pues que... Se rascaban, ¿no? Sí, pero que te lo metían, ¿eh? Hasta adentro, hasta el cerebro Sí, 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 claro El médico cogió el palito, ¿vale? Pero no fue, digamos, suave Porque fue un... Muy duro, ¿no? En seco, no, sí Fue en serio, por todas Sí Y te hizo un poco de daño Lloras un poquito Sí, pero un poco Tienes vergüenza, ¿eh? Y eso se lo hizo el martes Hoy viene Randao el positivo Pero a pesar de ello tendrá que estar él Hasta el viernes que viene en cuarentena Y nosotros, los demás de la casa Nos vamos a hacernos la PCR Así que vosotros me vais a acompañar Y vamos a ver cómo se hace la PCR Bueno, estamos de camino al hospital Mira, Fran, lo más teca que vamos a estar de la calle En los próximos días ¿Tú qué crees? ¿Que doy positivo o negativo? Yo digo que negativo Tú hoy te libras, hoy no te lo haces Pero en los próximos días Te la tendrás que hacer otra vez, ¿eh? Y a ver Uh, que me la hacen, ¿eh? Mira, enfócala, enfócala y me la hacen Esto oscuro, parece que vayamos a morir Tú sí, tú sí, pero yo no Tú sí Yo no, porque a mí ya me lo han hecho Mientras esperamos nuestro turno Un poquito de parkour aquí de mi hermano Yeah Hemos acabado haciendo un poco de parkour Pero me toca ya hacer mal la PCR Así que vamos a ver qué se siente Ya está ¿Solo una? Sí PCR hecha, no es para tanto Me ha sorprendido porque solo me ha metido el palo en un agujero Pero para nada, duele Tenía un poquito de miedo porque a mucha gente le había dolido bastante Pero nada, notas como que el palo sube bastante Y que restriegan un poquito Pero nada, no duele nada Y todo genial Espero que podremos salir pronto a la calle, ¿eh? Adiós, calle Adiós Adiós, calle Nos vemos dentro de un año entero Ya estamos de vuelta en casa A ver, chavales, os voy a contar un poco lo que he notado Por arriba Pues como veis, en el hospital era bastante tranquilo O sea, nos ha dado tiempo hasta hacer parkour Lo primero es hacer parkour en el hospital Algo de parkour, ¿eh? Ha sido rápido, básicamente, entrabas Te sentabas en la silla, como has visto Te meten un palo por la nariz Y ya está Lo notamos de esto Y es una sensación extraña más que nada Como que notas algo más o menos hasta esta altura Que flota un poquito, pero ya está Y obviamente pues pones un poco cara de disgusto Porque estás ahí con un palo Y bueno, hoy viernes nos hemos hecho la PCR Y el lunes o martes sabremos los resultados Así que este domingo no ha habido vídeo Lo estaréis viendo el miércoles Que aquí en mi casa nadie tiene síntomas raros Ni no sé, es que es muy extraño todo esto El día ha cambiado por completo De irse a saltar al agua Haces una PCR y dar positivo a mi hermano De hecho, ahí está el neopreno y el bañador Que me iba a saltar al agua ya Pero bueno, otro día será Ahora nos toca estar unos días en casa, Fran A ver, por suerte nos ha pillado una buena semana Imagínate que te pasa en Navidad Y nos tenemos que pasar las Navidades aquí encerrados ¡Yeah! Es que mirad qué tristeza, eh El bañador que nunca haya que usar El neopreno que aún está seco Y yo quería irme también Ojalá pudiese haber saltado ahora al agua Pero como estoy confinado Pero entonces mirad, no he podido Y también que no me olviden de dejar a mi padre Cuando sepan los resultados Sigue grabando y os lo diré Y veremos si soy positivo, si soy negativo Y cuántos días tengo que estar en casa Bueno, chavales, ya estamos aquí de vuelta Cinco días han pasado Y mi bañador y mi neopreno Siguen aquí sin usarse Y aquí tenemos a mi hermanito Que tenemos muchas cosas que contaros Sí, 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 muchas, muchas Porque en estos cinco días han pasado muchas cosas Bueno, aquí, Fran, otra vez aquí Como sabéis, el viernes nos hicimos la PCR Todos los de la casa Mi abuela, mis padres y yo Porque aquí mi hermano dio positivo Hace dos días nos dieron resultados Y fue muy extraño Todos dimos negativo A pesar de que habíamos estado en contacto con mi hermano Y muy en contacto Así que el otro día nos repetimos Todos la PCR, incluido mi hermano El caso es que mi hermano se llevó la cámara Porque se fue él solo con mi madre Y él solito se bloqueó Haciéndose la PCR Así que os lo dejo por aquí Hola, chavales Estamos aquí otra vez Como podéis ver Y ahora mismo vamos para allá Chavales, vamos a entrar ya Así que vamos Felicitad Como si no fuera mal Campeón ¡Hala, va! ¡Hala, campeón! ¡Muy bien! ¡Qué campeón! Chavales, ya hemos salido De hacernos la PCR Habéis visto que he puesto Una cara Bueno Ha picado Ha dolido algo Pero Que digamos no mucho, ¿vale? No tengáis miedo, ¿eh? Que no duele nada Ahora nos vemos después Bueno, pues como habéis visto Mi hermano puso una cara un poco rara El mismo día que se la repitieron a mi hermano También me la repitieron a mí Esta vez fue diferente Porque me metieron el palo también Por la boca Y aquí os dejo mi reacción Segunda PCR Vamos a ver esta vez qué tal En mi caso Por la boca no fue nada molesto Pero por la nariz No sé por qué esta vez Me molestó más De hecho estuve como 5 minutos Con la sensación De que me habían metido el palo por ahí No sé No dolió Pero fue un poco más molesto Que la primera vez Y nada, chavales Hoy justo antes de grabar esto Le han dado los resultados A mi hermano Y mi hermano Ha dado negativo Mañana nos darán el resultado Al resto de la casa Y si salimos negativos Nos vamos ya a la calle Y si saliésemos positivos Pues saliría bastante Porque serían otros 10 días más aquí en casa Cosa que nadie quiere Bueno, tanto mi hermano como yo Tenemos que daros las gracias a vosotros En la pestaña de comunidad Os avisé de que mi hermano Había dado positivo Y que estaría unos días sin subir vídeo Y muchísimos nos mandasteis mensajes de ánimo Sobre todo a mi hermano Para que se recuperara Agradecele a todos los seguidores Que se preocuparon un montón por ti, eh Muchas gracias Al final he dado negativos Y que muchas gracias a todos Y también un 10 Porque él solo se blogueó súper bien Tú seras youtuber de mayor Sí, ya Yo creo que daremos todos negativo mañana Porque no tenemos síntomas ni nada Así que parece que estos 10 de cuarentena Están llegando a su fin No sé Todo esto es muy extraño, chavales Ir con cuidado Pero en mi caso ha sido muy raro todo El caso, el resultado Lo sabéis por mi Instagram Que podéis seguirme por aquí Y si no ya El próximo vlog que veáis por aquí Por el canal Va a ser ya en la calle Hay mucha gente Que tenía mucho dolor de cabeza Cuando lo pilla Gente que no se puede ni mover De la cama De lo destrozada que está Pero mirad mi hermano Aquí estaba En casa encerrado Pero haciendo mortales Haciendo bailes de Fortnite Está súper bien Vamos a dejar el vídeo por aquí, chavales Como estábamos En cuanto salga a la calle Retómame la normalidad Retómame las locuras Que teníamos pendientes Y nada, chavales Si no estáis suscritos Suscribiros Y Fran Nos vemos en la próxima, ¿no? Que el próximo vlog ya será en la calle Y tú venderás, ¿vale? Que tienes que salir más en vídeos Que la gente te pide La gente te llama Coge, coge, coge la cámara Y te pide lo tú Eh, chavales Eh, si este vídeo Quiero que lo apoye un montón de gente Bueno, es que no sé ni qué decir Tendente Tendente Que no sé qué decir El caso Nos vemos Bueno, no sé cuándo nos vemos Pero nos veremos muy pronto Con un nuevo vlog A ver si el miércoles Nos volvemos a ver con un nuevo vlog Y ya retomamos los dos vídeos a la semana Y eso Adiós